Para conversar un poco sobre, para continuar un poco con los titulares del día de hoy y para saber qué le espera la política peruana el próximo año, estamos con Alonso Cárdenas, él es politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Buenas noches, señor Cárdenas. Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí y quisiera empezar preguntándole con respecto, bueno, la pregunta central de la entrevista, ¿qué nos espera para el próximo año? Ya faltan muy pocos días para que terminemos y lo que podríamos tener en esas circunstancias es un gobierno que se autodefine como un gobierno de transición, eso es al menos lo que dice, aunque por allí está tomando algunas decisiones sumamente cuestionables, como esta iniciativa para que sea el presidente del Congreso el que se encargue del gobierno central cuando Dina Boluarte esté ausente. Esto ha generado muchas perspicacias, sobre todo por el hecho de que un gobierno de transición pues no debería estar continuando ninguna agenda como si fuera algo permanente. Pareciera pues que se supone que es una especie de puente que va a estar a cargo del país hasta que se lleven a cabo las próximas elecciones generales que van a empezar el próximo año. Si bien las elecciones hasta este momento pareciera, todavía no se ha confirmado alguna segunda votación, pareciera que va a ser en abril del próximo año, pues a finales del, perdón, del abril del 2024, a finales del próximo ya estaría empezando la campaña. ¿Cómo observa usted esta situación en general? Bueno, yo observo con mucha preocupación, mucha preocupación el panorama político, social, sanitario, humanitario, de derechos humanos, laboral, económico, que vive nuestro país. Bueno, es muy difícil prever o tener expectativas positivas sobre lo que viene para el Perú el año 2023, dado los antecedentes. Los antecedentes para el Perú son terribles. Ejemplo número uno, la pandemia del coronavirus. El Perú es el país más golpeado del mundo por esta enfermedad. Es una situación realmente terrible. Tenemos más de 220 mil fallecidos, más de 6 mil muertos por millón, el mayor promedio a nivel mundial. De ahí viene la inseguridad alimentaria. También recordemos el último estudio de la FAO que ubica al Perú como el país más vulnerable a la inseguridad alimentaria de América Latina, con más del 50% de la población. Entonces, tenemos el antecedente del coronavirus, tenemos el antecedente de la inseguridad alimentaria, una crisis política que no es crisis política, como ya lo hemos explicado en tu programa anteriormente, sino es un proceso de descomposición institucional muy grave, muy profundo. Tú mencionabas en tu intervención previa el papel de la prensa, ¿no? Por eso nosotros hablamos de un proceso de descomposición institucional, porque no es solamente el ámbito político, también es los medios de comunicación, la sociedad civil, el sector privado, el que ha entrado en esta vorágine de implosión y de poco reconocimiento de la ciudadanía con las instituciones que existen en el país, no solamente las del ámbito político, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, sino todo el abanico de institucionalidad que existe en nuestro país, ¿no? Por eso yo hablo de un proceso de descomposición que se ha acelerado con la pandemia, pero que veníamos arrastrando en los últimos 30 años. Y además de eso, ya el tema específico del gobierno, pues un gobierno que a nivel internacional es cada vez menos visto con positivismo, ¿no? Cada vez es más mal visto a nivel internacional. Yo veía esas imágenes terribles de que ha difundido Reuters, ¿no? Tengo entendido que el país de España, el New York Times, están también en Ayacucho haciendo una investigación sobre lo que sucedió, ¿no? Entonces, ahora no se sabe si la presidenta Dina Boluarte va a asistir al mandato de Lula da Silva ahora en enero. Lo que pondría, pues, al Perú una situación a nivel latinoamericano muy delicada, ¿no? Porque, digamos, los dos grandes hermanos de América Latina, Brasil y México, pues tendrían una posición un poco distante, ¿no? Con el gobierno de Dina Boluarte. Así que se anuncian también marchas en enero, ¿no? A la capital, un nuevo marcha de los cuatro suyos. Entonces, es un panorama que, la verdad, no se ve con mucho optimismo, ¿no? Profesor, hay una observación muy importante que usted hace y es con respecto a todos estos cuestionamientos que pesan sobre, por supuesto, el gobierno, el Congreso, pero también otras instituciones que han tenido un papel sumamente importante en los últimos meses, años y un poco más que ha durado el gobierno del expresidente Pedro Castillo, como los medios de comunicación y también las empresas privadas, estos gremios que se han formado y que en algún momento también participaron activamente en campañas en contra del gobierno de Pedro Castillo. Existe esta percepción, que, bueno, todavía no, es un poco difícil definirla al 100%, pero se observan, pues, se observan algunos comportamientos que llaman la atención en medios y sobre todo también de los empresarios, que pareciera, pues, de que ahora que ya no está Pedro Castillo y estamos en un gobierno de Dina Boluarte, a pesar de que es evidente de que muchos de estos problemas de políticas públicas, problemas en faltas de reformas, se mantienen, pues, existe este comportamiento como si todo hubiera llegado a una solución mágica, ¿no? Vemos incluso algunos editoriales y columnas de opinión señalando que ya salimos de las tinieblas y hemos entrado a una época, una nueva oportunidad y todos estos mensajes que, más que optimistas, parecen un poco carentes de realidad, porque lo que observamos en este momento, como usted menciona, es un gobierno con muchos cuestionamientos, un gobierno que no solamente está metido en problemas nacionales, sino también internacionales. ¿Cómo observa usted esta situación en la que, o este comportamiento, mejor dicho, de no solamente medios de comunicación, sino instituciones en general, que han tenido un comportamiento bastante particular, que están teniendo un comportamiento particular, ahora que ha empezado el gobierno de Tiena Boluarte? Bueno, yo te menciono dos antecedentes, ¿no? Porque siempre la historia nos enseña bastantes lecciones, ¿no? En relación con los medios de comunicación, es muy importante señalar que hubo un sector no minoritario, sobre todo de la prensa de Lima, que es la gran prensa, que se subió al carro del fraudismo, ¿no? Y yo creo que esa fue una actitud irresponsable que melló de sobremanera la credibilidad de estos medios, ¿no? Recordarás, solamente te doy un ejemplo, aquel criptoanalista, ¿no? Que de una manera, pues, digamos, casi astral, ¿no? Quería demostrar a través del análisis criptográfico que hubo un fraude en el Perú, ¿no? Y eso fue en horario estelar, en el programa político que era el más visto en esa época, ¿no? Y en relación con el sector privado, hay un latinobarómetro, ¿no? Esta encuesta que mide percepciones en América Latina y se hace justamente una pregunta sobre qué sectores tienen más poder en los países, ¿no? Más allá del Estado, ¿no? Más allá del gobierno. Y en el Perú, digamos, el Perú fue el país con mayor porcentaje donde se cree que las grandes empresas tienen más poder que el propio Estado, ¿no? 55%, ¿no? Eso quiere decir que existe una percepción de que el Estado está en función de las grandes empresas y no son el Estado el que controla a las grandes empresas. Como te digo, en el Perú, la percepción es la mayor de América Latina donde las empresas tienen más poder que el propio Estado, ¿no? En todos los países democráticos, el sector privado tiene un rol preponderante, ¿no? En la actividad política, lo podemos ver, por ejemplo, acá en Estados Unidos, en Argentina, ¿no? En México, etcétera, ¿no? Pero esta percepción donde se señala que las grandes empresas tienen todavía más poder que el sector privado debe llamar a una reflexión, ¿no? Sobre todo para el sector privado. Pero en esta vorágine de descomposición institucional en la que se está el país, el sector de los medios de comunicación, el sector privado que también fue muy golpeado por, por ejemplo, el caso Club de la Construcción, ¿no? Recordaremos el caso Odebrecht, que fue un tsunami que se llevó a los más connotados miembros del sector privado. Entonces, en este proceso de descomposición institucional que está el Perú, no vemos islas, ¿no? Prácticamente es una ola que se está llevando la más precaria de nuestras institucionalidades. Y creo yo que en este tsunami de destrucción institucional que vive el Perú, el gran ganador, pues, son las economías ilegales, ¿no? La destrucción de la Amazonía, la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal, ¿no? El transporte ilegal, el tráfico de terrenos, etcétera, etcétera. Es una... está avanzando sin que el Estado, ¿no? Pueda detenerlo. En algunos casos es hasta cómplice, ¿no? Como podemos ver con todos los gobernadores regionales que han sido investigados por corrupción, ¿no? Son 57 según una investigación de ojo público, ¿no? Entonces, por eso yo hago referencia a este proceso de descomposición institucional, ¿no? Un tsunami que está destruyendo todas las instituciones que están en el país, y el gran ganador es la economía ilegal. De esta combinación de destrucción de instituciones y avance incontenible de la economía ilegal, o sea, la tesis que yo estoy trabajando es que el horizonte en 20 años es el Estado fallido, ¿no? Más o menos. Finalmente, profesor, un poco también para tener una idea de lo que va a pasar el próximo año. Se habla mucho, las personas que, bueno, seguimos el comportamiento del Congreso y el Ejecutivo en general. Pareciera, me gustaría ver si usted está de acuerdo o no, pareciera que el próximo año va a ser un año dedicado desde el Congreso a una serie de reformas políticas que, por supuesto, puedan favorecer a los pocos partidos políticos que siempre se han repartido la torta electoral. Pareciera también que vamos a ver a un Congreso tratando de llevar a cabo estos intentos por reelección, ya sea a través de la bicameralidad o la reelección inmediata de congresistas. También es muy posible que veamos algunos cambios en el panorama, sobre todo porque hay partidos que han adelantado que no van a participar en las elecciones, pero ya empezaron las dudas. No sé si usted habrá escuchado, pues, de este caso de Kiko Fujimori, por ejemplo, que ella dijo claramente en uno de sus tantos mensajes a favor del adelanto de elecciones que ella no iba a participar, pero ahora ya cambió esta versión. Ahora dicen que, bueno, están evaluando si es que será posible una participación. ¿Cómo cree usted, cuál cree usted que va a ser la agenda política, ya sea ejecutiva o legislativa, del próximo año 2023? Bueno, de primera yo te digo que desde la ciencia política yo estoy totalmente a favor de la reelección de los congresistas y de la creación de un Senado. Desde el punto de vista académico, digamos, los argumentos son sólidos porque, digamos, el Parlamento, la Cámara Baja, la Cámara Alta dan mayor estabilidad política, sobre todo a los regímenes presidenciales, ¿no? Pero el problema no es el qué, sino el cómo, ¿no? Y yo considero, dado que el Congreso peruano es el más repudiado de América Latina, que cualquier reforma o iniciativa que salga de ese Congreso va a ser vista con mucha suspicacia, con mucha desconfianza por parte de la ciudadanía, ¿no? Como que el Congreso es un ente tóxico que todo lo contamina, ¿no? A los ojos de la ciudadanía, recordemos, encuesta de proética es la entidad que es percibida como la más corrupta del país, ¿no? ¿Qué hacer en ese sentido? Yo creo que podríamos mirar un poco al sur y ver la metodología que están haciendo los chilenos justamente para este tipo de situaciones donde no son los partidos políticos tradicionales, sino un grupo de expertos independientes los que proponen las reformas políticas que tanto y tanto se necesitan, ¿no? Yo creo que ese camino daría mucho más legitimidad y mucho más credibilidad que reformas surgidas, como te digo, de el ente más desprestigiado del país, que es el Congreso de la República, ¿no? Las medidas podrían ser positivas, por ejemplo, la instauración de un Senado, pero el origen, que sería el Congreso de la República, por su desprestigio, podría contaminar cualquier tipo de iniciativa valiosa, ¿no? Bien, ha sido el politólogo y profesor Alonso Cárdenas, a quien esperamos tener de vuelta en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches.